La bollería industrial es hoy más sana que hace 10 años. Esta semana nos ha dejado varios titulares que reflejan los esfuerzos de la industria alimentaria por hacer productos más saludables. También hemos conocido el IPC de 2012 y un estudio de consumo de vino. Y no se pierdan la nueva receta de los clásicos de la gastronomía madrileña. Comenzamos. La bollería industrial ha reducido su contenido en grasa y ácidos trans, aquellos que son perjudiciales a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares. Un estudio demuestra que los hojaldres, las ensaimadas o los sobaos típicos de nuestro país son hoy más sanos que hace 10 años. Un grupo de científicos de la Universidad de Navarra ha descubierto que mientras en el año 2000 el contenido graso de los productos de bollería era de más de un 6%, hoy no llega al 1%. Esto demuestra la implicación de la industria alimentaria con la prevención de la obesidad. En una semana en la que además un grupo de empresas ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para combatir la pandemia a través de campañas de televisión. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el IPC de 2012. Los precios subieron un 2,9%, un 3% en el caso de los alimentos. Destaca sobre todo el incremento de los huevos, las patatas y el aceite. Hacer una tortilla de patata cuesta hoy un 20% más que en 2011. También son más caras las legumbres, las frutas frescas y la carne de cerdo. En cambio, han bajado los precios del pescado fresco y congelado y de la carne de ovino. Donde más se incrementó la cesta de la compra en 2012 fue en La Rioja, el País Vasco, Castilla y León y Cataluña. En Francia se han dado a conocer las previsiones de consumo mundial de vino hasta 2016. Los expertos prevén que para entonces se consuma un 5% más que ahora. Los motores de crecimiento serán, en primer lugar, China, que en 2010 se convirtió en el quinto país consumidor de vino. También Estados Unidos, número uno desde 2011, y Australia, que ha entrado en el grupo de los 10 grandes consumidores. En Europa, en cambio, las ventas se reducen desde 2007, sobre todo en España y en Francia. En cuanto a las exportaciones, sin embargo, son líderes Francia, Italia y España. Renovarse o morir. A esa conclusión han llegado históricos restaurantes de la cocina madrileña en estos años de crisis que se han llevado por delante a varios establecimientos. Los supervivientes demuestran que la tradición no está reñida con la novedad ni con las ofertas. Son locales emblemáticos de la capital como Lardi, Zalacain o Botín, el restaurante más antiguo del mundo, según el Libro Guinness de los Récords, fundado en 1725. Para conquistar a un público más joven, sus cartas de toda la vida se completan ahora con cócteles, menús de gustación o medias raciones para presupuestos más ajustados. El cierre de bastiones de la alta gastronomía madrileña como Jockey, Jorge o Balzac ha llevado a otros clásicos a renovarse sin perder su personalidad. Con esto nos despedimos, pero antes recordarles que el lunes arranca Madrid Fusión, una de las citas más importantes con la alta cocina. En Alimentación 3.0 nos acercaremos a la feria para contarles lo más destacado de primera mano. Disfruten de la semana.